Solo con una sonrisa tu me transformas la vida Eres tan distinta a otros amores Tienes un no se que no se donde Eres tu quien alimenta mi cariño Y te tengo conmigo Sabes bien que yo soy quien te brinda el amor Que nunca nadie te había brindado Soy feliz y es así viviré cantando para ti Y eres lo mejor que tengo con quien soñaba A quien buscaba pa' estar conmigo Y como no gritar esto Que eres mi traga La que me atrapa Con un besito Voy a convencer al mundo De que tu y yo somos uno Estoy tan seguro y tan contento De sentir lo que ahora estoy sintiendo Que cambie las escrituras de mi vida Ahora es tuya y no mía Si me ven suspirar Si me ven suspirar es por ti Y como no gritar conmigo Y como no gritar esto Que eres mi traga La que me atrapa La que me atrapa La que me atrapa Con un besito Y eres lo mejor que tengo Con quien soñaba A quien buscaba Pa' estar conmigo Y como no gritar esto Y como no gritar esto Que eres mi traga La que me atrapa Y como no gritar esto